¡Uepa! Llegó el sabor con los cargis ¡Y todo el mundo poniéndose a bailar! Yo tengo una novia que está cachetona Yo tengo una novia que está cachetona Yo tengo una novia que está cachetona Y cuando yo me enojo ya solo me contento Yo tengo una novia que está bien güerita Yo tengo una novia que está bien güerita Cuando se va a la playa se pone su tanguita Cuando se pone el sol los cachetona se le pone colorao Es lo cachetona colorao Es lo cachetona colorao Es lo cachetona colorao Revolotea la colita Revolotea la colita Revolotea la colita Revolotea la colita Y lo cachetona 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 se le pone colorao Y los cachetes se les pone colorao y lo que chiste se le pone colorado, 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 Yo tengo una novia que está cachetona Yo tengo una novia que está cachetona Yo tengo una novia que está cachetona Y cuando yo me enojo ella solo me contenta Moviendo los cachetes Yo tengo una novia que está bien güerita Yo tengo una novia que está bien güerita Cuando se va a la playa se pone a su tanguita Cuando se va a la playa se pone a su tanguita Cuando se pone al sol los cachetes se le pone Se le pone en colorado A los cachetes colorado A los cachetes colorado A los cachetes colorado A los cachetes colorado Revolotea la colita Revolotea la colita Revolotea la colita Revolotea la colita Y los cachetes 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 se le ponen colorao Y los cachetes se le ponen colorao A los cachetes colorao A los cachetes colorao ¡Epa! ¡Sabor! Y los cachetes se le ponen colorao En los cachetes se le ponen colorao En los cachetes colorao Revolotea la colita Revolotea la colita Revolotea la colita Y los cachetes 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 se le ponen colorado 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 Colorado, colorado Y los cachetes colorado Colorado, colorado Y los cachetes colorado Colorado, colorado Y los cachetes colorado ¡Ou! 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 ¡Para acá!